Hola, en el próximo vídeo vamos a intentar explicar cómo se produce el proceso de elección de la Comisión Europea. Antes de explicar cómo se elige la Comisión sería interesante saber qué es la Comisión. La Comisión es una de las instituciones de la Unión Europea. Dentro de su estructura es la que se define como guardiana de los tratados. Su labor es defender los intereses de la Unión y no la de los Estados miembros. La Comisión ayuda a dar forma a las Estrategia General de la Unión Europea, propone nuevas leyes políticas de Unión y supervisa su aplicación y gestión en el presupuesto de la Unión. Desde 2019 se estructura en 27 comisarios, el Colegio de Comisarios, determinados departamentos o direcciones generales y otras agencias ejecutivas que gestionan los programas específicos. La Comisión se elige cada cinco años. El Consejo Europeo propone por mayoría cualificada al Parlamento un candidato a la presidencia de la Comisión, basada en la correlación de fuerzas en el Parlamento tras las elecciones. Generalmente la persona candidata procederá a la familia política que haya obtenido mayor representación. Así como en las elecciones de 2014 el Parlamento Europeo estableció lo que se llamaba un sistema de candidatos principales en los que cada partido elegía un candidato y el partido más votado proponía ese candidato a la presidencia del Consejo, desde las elecciones de 2019 el Consejo Europeo ha decidido que el candidato a presidente de la Comisión lo va a plantear él mismo y así ha sido. Para la elección de este candidato necesitará la mayoría absoluta de los diputados del Parlamento, en este momento 705 diputados. Y si no resulta elegido o elegida ¿qué sucede? Entonces el Consejo Europeo dispondrá de un mes más para proponer un nuevo candidato. El Colegio de Comisarios por el contrario es elegido por el presidente o la presidente de la Comisión. Participan toda una serie de instituciones, participa el Consejo quien previo acuerdo con el presidente electo aprueba una lista de candidatos que será uno por estado miembro. Cada candidato se someterá a una comisión parlamentaria para su examen, una comisión parlamentaria en el ámbito de su responsabilidad, en la misma se evaluarán sus competencias y sus conocimientos, un examen de méritos como cualquier otro. El presidente del Parlamento recibirá las evaluaciones de las comisiones parlamentarias y lo someterá al voto de aprobación del Parlamento. Aprobados por el Parlamento los nombra el Consejo, también por mayoría cualificada. Esta es la Comisión Europea nombrada para el periodo de 2019 a 2024. Con la presidenta de la Comisión, tres vicepresidentes ejecutivos, cuatro vicepresidentes y el alto representante, el Colegio de Comisarios se vive en 27 carteras, 27 carteras que se asemejan a las carteras típicas de un gobierno nacional. Así tenemos un comisario para presupuesto de administración, comercio, empleo de derechos sociales, economía, agricultura, mercado interior, salud y seguridad alimentarias, interior, crisis, asociaciones internacionales, energía, medio ambiente, océanos y pesca y otros temas que intentan agrupar a todos los temas de interés de la Unión Europea. Con esto acabamos nuestro vídeo de hoy. Gracias por su atención.